Pues trascendió este fin de semana sin un solo disparo, lo anunciaron las autoridades correspondientes. Después de 13 años, recapturaron al Chapo Guzmán. Gracias por ver el video. Los operativos iniciaron alrededor de las 5 de la mañana. Decenas de elementos de la Marina a bordo de vehículos artillados y apoyados por dos helicópteros acordonaron el condominio Miramar, marcado con el número 608 sobre la Avenida del Mar, en el Malecón, cerca de la Avenida de los Deportes. El edificio tiene 13 pisos y los elementos federales se desplegaron afuera y en el interior del inmueble y llegaron hasta un departamento. A las 6.40 horas detuvieron al Chapo Guzmán y a un colaborador. ¿A qué hora se empezó todo el operativo? Yo escuché todo el relajo como a las 5. ¿A las 5 de la mañana? ¿Y tenía mucho? Sí. ¿Qué fue lo que escuchó? Toda la cuadra estaba llena. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que escuchó? Pues los murmullos de los soldados o no sé qué eran, marinos, ¿no? ¿Gritos? Gritos no, fue muy silencio, todo fue muy silencio. ¿Balazos? No, nada. Los helicópteres vinieron ya que sacaron a las personas del edificio. ¿Cuántos? A los detenidos. Pues yo nomás vi a dos. ¿Dos? ¿Cómo eran los detenidos? Los de, no te sé decir, los vi agachaditos, así los traían. ¿Eran hombres o mujeres o...? ¿Quiénes? ¿Los detenidos? ¿Hombres? ¿Hombres? Sí, pero ya. Por los operativos, la zona estuvo cerrada a cuatro horas. El condominio Miramar se localiza sobre la costera en la zona sur del puerto, frente a la playa Acuario, en la bahía de Mastlán. Se ubica a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad, a unos 500 metros. Se localizan las instalaciones de la Policía Ministerial del Estado y a dos kilómetros, las oficinas de la subdelegación de la Procuraduría General de la República sobre la costera. Está habitado un 60% por extranjeros, la mayoría estadounidenses. La circulación sobre la Avenida del Mar, frente al condominio Miramar, permaneció cerrada hasta antes del mediodía. Ricardo Espinosa, Noticieros Televisa.